12 años de estos asesinatos, es mucho tiempo, es demasiada impunidad. Hay otros episodios que ocurrieron más o menos en la misma época y que ya fueron juzgados hace varios años. Aquí ha habido una falta de respuesta judicial ante las víctimas. Esos 12 años no se deben de ninguna manera a la complejidad de la causa, se deben pura y exclusivamente al sistema de trabajo que los distintos jueces que han intervenido eligieron. Tomaron una causa que obviamente es una causa única y la fragmentaron en 5 causas distintas. De modo que la más retrasada en su instrucción retrasó a todas las demás porque permanentemente se planteó que como formaban parte de un hecho único tenían que ser elevadas a juicio todas juntas. Entonces si era así, ¿para qué las dividieron en 5 causas distintas? ¿Por qué no las instituyeron juntas todas? Y lo que estamos exigiendo es que se haga el juicio. Como que pasa el tiempo, pasan los años, por un motivo o por otro, nunca se eleva a juicio. Año a año, mes a mes, día a día que va pasando, ves como que no hay una voluntad de trabajar para que prospere y que llegue a un juicio porque, o sea, si bien condenando y llevando a la cárcel a las personas que están imputadas por matar a mi hermano o por matar al resto de la gente o por herir a los cientos que fueron heridos, yo veo que no hay voluntad. Sé que no va a volver, mi hermano no va a volver con una persona presa, pero es una forma de reivindicarlo como persona, como valor. Le sacaron lo más preciado que una persona puede tener, que es la vida. O sea, y quien se la quitó no es juzgado, no está preso, vive como si nada, sigue su vida como si nada. Y nosotros, mi hermano muerto, y nosotros reclamando 12 años que la justicia haga lo que tiene que hacer. La palabra impunidad es una de las palabras más graves dentro de la democracia. Lo que nosotros sentimos es que hay una tomadura de pelo, nos han querido de alguna manera que nos rindamos y no lo vamos a hacer. Definitivamente no nos vamos a rendir con esto porque nosotros pensamos que la justicia, más allá de la justicia como institución, la justicia la hacemos entre todos. Los 12 años en lucha, juntándome con todos los familiares, no solamente de acá de la capital, sino que con los familiares también de todo el país, con Celeste Lepratti, con los compañeros de Rosario, hemos estado todo este tiempo construyendo justicia desde nuestro lado, sin olvidarnos, sin olvidarnos. En el día de hoy, todas las querellas, hemos hecho una presentación pidiendo al Tribunal Oral Federal 6 el pronto despacho y la fijación de fecha para el debate oral y público. No queremos que se cumpla un nuevo aniversario del 20 de diciembre de 2001 con impunidad. Les pedimos a los jueces Martínez Sobrino, Jiménez Uriburu y Anzuategui que cumplan con su deber, que fijen fecha, que se realice el juicio y que termine la impunidad. Porque de otro modo es un mensaje nefasto para las fuerzas de seguridad que la sangre seca pronto, que la impunidad está garantizada y que se puede matar impunemente. La hermana de Diego Lamaña, Karina, contó que las placas conmemorativas de los asesinatos fueron destruidas durante la construcción del Metrobús que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha sido absolutamente indiferente a esta conmemoración, lo cual se suma a la burla que implica la demora de 12 años en elevar a juicio la causa. Gracias por ver el video.